Son esos ojos los que yo andaba buscando Son esos ojos los que yo quería encontrar Porque los veo que desde ahí me están mirando Por eso ahora yo me los voy a llevar Desde hace tiempo los llevo en el pensamiento Desde hace tiempo que no los puedo olvidar Los he mirado en algunas ocasiones Ahora sin duda yo me los voy a llevar Si se me acerca yo le diré al oído Te quiero mucho y te quiero besar Y si me mira con una sonrisita Pa' luego luego nos vamos a casar Invito a todos a la boda que tendremos Y con tequila nos vamos a emborrachar Y brindaremos por los hijos que tendremos Porque esta noche yo me la voy a llevar Claro que si Chacita Esta noche nos vamos mi amor Nos vamos Desde hace tiempo los traigo en el pensamiento Desde hace tiempo que no los puedo olvidar Los he mirado en algunas ocasiones Y ahora sin duda yo me los voy a llevar Si se me acerca yo le diré al oído Te quiero mucho y te quiero besar Y si me mira con una sonrisita Pa' luego luego nos vamos a casar Invito a todos a la boda que tendremos Y con tequila nos vamos a emborrachar Y brindaremos por los hijos que tendremos Porque esta noche yo me la voy a llevar Gracias por ver el video